La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pero ellos no entendían este lenguaje Les resultaba tan oscuro Que no captaban el sentido Y les daba miedo Preguntarles sobre el asunto Hermosamente el Evangelio hoy nos habla De la capacidad de admirarnos La admiración es fruto del discernimiento Por eso los apóstoles En ese desconocimiento Del verdadero mensaje de Cristo Ponen a un lado Aquellas palabras Que comprometen la entrega Pero Jesús les dice No tener miedo ¿Por qué tener miedo? San Pablo nos va a recordar Si de algo tenemos que gloriarnos Ser en la cruz de Cristo Porque la cruz Debe ser para nosotros Aquella fuerza que nos permite Salir de ese momento de confort Para encontrar realmente Bajo esa Bajo esa gracia Entrega Y compromiso Del Creador Dos invitaciones Nos hace hoy El Santo Evangelio Primero A dejarnos encontrar A la luz del discernimiento Por esa palabra de Dios Que no es otra Que un llamado A la conversión Un llamado A la entrega Un llamado A vivir la gracia infinita De nuestro Creador Y segundo A ser prontos En la ayuda A los más necesitados Si realmente somos testigos De Cristo Tenemos que sentirnos Invitados Llamados A testimoniar Que Cristo vive Y que No importa Cuál grande sea la prueba Cuando poseemos Esa fuerza divina Somos capaces De salir De ese momento De dificultad Recibe hoy La palabra de Dios Recibela En humildad Y deja que el Señor Hable a tu vida Haciendo de ella La misericordia divina Para todos Los creyentes Dios te bendiga La misericordia divina Pocion El Gracias por ver el video.